Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, hoy les traigo un nuevo video acerca de ¿Cómo debería de manejar el automático en la ciudad? Primero lo primero, una vez prendiendo lo que es en la P de Parking, vamos a pasarlo a la D de Drive En la D, se puede utilizar todo el tiempo en la ciudad, puedes manejar, puedes frenar, acelerar, todo el tiempo con la D Todo, todo, todo el tiempo, puedes usar la letra D Pero, también está la N, que si se dan cuenta la N, pasa automáticamente sin la necesidad de oprimir el botón A este botón, si quiero nada más la Drive, pasa, si quiero nada más la N, pasa Pero si quiero la R, o el número 3, ya no pasa, tengo forzadamente que apretar el botón y pasarlo a la tercera Igual a la T, la N pasa y la R A lo que quiero llegar, es que cuando tengamos la D, para no gastar tanta gasolina, podemos usar la D Es cierto, las recomendaciones dicen que todo el tiempo debe estar en la letra D Ya una vez teniendo experiencia y ya manejando más, ya puedes usar la D y luego la N La D y luego la N, para no gastar tanta gasolina Bueno, esa sería una de las recomendaciones Y bueno chicos y chicas de Youtube, eso sería todo pero nos vemos en unas horas, ya que seguiré subiendo más vídeos Bye